En los próximos días, el presidente Iván Duque sancionará la ley Ana Cecilia Niño, iniciativa que prohíbe el uso del asbesto en todas sus formas. El asbesto es un material que, según expertos, causa innumerables daños a la salud. Desde el Congreso se trabajó para que esta prohibición se convirtiera en ley de la República. Según la Organización Mundial de la Salud, el asbesto es el causante de algunas enfermedades, entre ellas cáncer de pulmón, laringe ovario y mesotelioma. Estos tipos de cáncer precipitaron la muerte de Rafael Alfonso Mayorga y su hijo, así como la de 1.740 colombianos más. Fue algo muy dramático para nuestra familia verlos padecer y sufrir por esta exposición, una exposición que se hubiera podido evitar. Todo esto es consecuencia del asbesto y de la falta de manejo que le dieron las empresas y el gobierno en su momento. Aunque desde el Congreso se avanzó en la expedición de la ley para prohibir este material, familias de las víctimas mortales afirman que aún falta mucho por hacer. Se puede decir que casi la gran mayoría de los colombianos tenemos asbesto en nuestras casas, entonces hay que hacer un gran trabajo de prevención para que las personas no manipulen el asbesto, para que el Estado cree un departamento especializado que se encargue de la remoción de este material. La iniciativa que fue sancionada por el presidente Iván Duque hace algunas horas, prohíbe explotar, producir, comercializar, importar, distribuir o exportar cualquier variedad de asbesto a partir del 2021. Esta es una ley que busca salvar vidas, proteger la salud de todos los colombianos, porque somos todos los colombianos que estamos en riesgo de enfermarnos a causa del asbesto. La norma impondrá una sanción económica entre los 100 y 5 mil salarios mínimos legales vigentes a quien continúe con la explotación, producción y comercialización de este material fibroso utilizado en Texas, pastillas de frenos o tanques de reserva de agua, entre otros.